Bienvenidos al casco antiguo de la ciudad de Panamá, un lugar donde la historia y la modernidad se entrelazan para ofrecer una experiencia única a todos sus visitantes. En este recorrido, les llevaré a través de las calles empedradas y los edificios históricos de esta joya panameña, deteniéndonos en sitios emblemáticos como el paseo Esteban Huertas y las bóvedas, mientras disfrutamos de las majestosas vistas de la ciudad de Panamá desde este fascinante enclave. El casco antiguo, también conocido como casco viejo o San Felipe, es el centro histórico de la ciudad de Panamá. Quédate hasta el final y descubre estos impresionantes lugares en el casco antiguo de la ciudad de Panamá, seguro te encantará este pequeño viaje. ¡Gracias! 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 Esteban Huertas, un destacado militar que jugó un papel crucial en la independencia de Panamá de Colombia en 1903. Este paseo ofrece una mezcla perfecta de historia y belleza natural. Mientras caminamos por el paseo, podemos disfrutar de vistas panorámicas del Océano Pacífico y la Bahía de Panamá. Es un lugar perfecto para apreciar la puesta de sol y sentir la brisa marina mientras nos sumergimos en la historia del lugar. El paseo Esteban Huertas nos conduce a uno de los sitios más intrigantes del casco antiguo, las bóvedas. Este conjunto de estructuras subterráneas, construidas en el siglo XVIII, formaba parte del sistema defensivo de la ciudad. Originalmente, las bóvedas fueron utilizadas como almacenes y barracas militares y también sirvieron como cárceles en diferentes épocas de la historia. Hoy en día, estas bóvedas han sido transformadas en galerías de arte, tiendas y restaurantes que mantienen vivo el espíritu histórico del lugar mientras se adaptan a los tiempos modernos. Caminar por sus interiores es como hacer un viaje en el tiempo, donde las gruesas paredes de piedra nos hablan de un pasado lleno de historias y leyendas. Desde las alturas del paseo Esteban Huertas y las bóvedas, podemos disfrutar de una vista espectacular de la moderna ciudad de Panamá. El contraste entre el casco antiguo, con su arquitectura colonial y calles adoquinadas, y los rascacielos del sector financiero que se levantan en el horizonte, es simplemente impresionante. Esta vista nos recuerda cómo Panamá ha evolucionado a lo largo de los siglos, transformándose en una metrópolis dinámica y cosmopolita, sin perder de vista sus raíces y tradiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El casco antiguo también es hogar de una vibrante escena cultural y artística. Las calles están llenas de galerías de arte, boutiques y cafeterías, donde artistas locales exhiben sus obras y los músicos callejeros añaden un toque melódico a la atmósfera del lugar. Los restaurantes ofrecen una deliciosa mezcla de cocina tradicional panameña e internacional, reflejando la diversidad cultural de la ciudad. Mientras caminamos por el casco antiguo, no podemos dejar de notar el esfuerzo continuo de restauración y conservación que ha revitalizado esta área. Muchos de los edificios históricos han sido cuidadosamente restaurados, preservando su encanto original mientras se adaptan a nuevas funciones. Este proceso ha transformado al casco antiguo en un lugar vibrante y dinámico, donde lo antiguo y lo nuevo coexisten en perfecta armonía. Para concluir nuestro recorrido, nos detenemos en el mirador de la Plaza de Francia, otro punto icónico del casco antiguo. Desde aquí, la vista de la ciudad moderna y el mar es simplemente espectacular. Este lugar también rinde homenaje a los ingenieros y trabajadores franceses que comenzaron la construcción del Canal de Panamá, un proyecto que más tarde sería terminado por los Estados Unidos y que sigue siendo una de las maravillas de la ingeniería moderna. El casco antiguo de Panamá es un testimonio vivo de la rica historia y cultura de la ciudad. Desde el paseo Esteban Huertas y las bóvedas hasta las plazas y edificios históricos, cada rincón de este lugar nos cuenta una historia. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, ofreciendo a los visitantes una experiencia única e inolvidable. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Los invito a explorar y descubrir por ustedes mismos las maravillas de este lugar histórico. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.